Aleluya Oiré Tierno Salvador Mucha cosa es tu mercedes Oye Miguel Amor Cristo, Cristo Oye tú mi amor Salvador tu gracia dame Oye Miguel Amor Cristo, Cristo Oye tú mi amor Salvador tu gracia dame Salvador tu gracia dame Música Cuando el trono de tu gracia Música 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 Nada que mi alma sacia Música Tú eres mi sola Música Cristo, Cristo Música 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 Salvador tu gracia dame Música 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 Cristo, Cristo, hoy en tú me voy, Salvador tu gracia dame. Oye mi clamor, gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén.